¿Cómo se van a reabrir heridas que están permanentemente abiertas? ¿Ustedes creen que los familiares de los más de 30, porque hay 33.000 reconocidos, pero puede haber otros 30.000? ¿Ustedes creen que los familiares de las 30.000 personas que no saben dónde están, que salieron de una fosa común y cuyos huesos fueron arrojados a un agujero en el Valle de Cuelgamuros sin que los familiares sepan, ¿ustedes creen que tienen alguna herida cerrada? ¿A ustedes, si ustedes fueran un familiar suyo, les habría prescrito ya la condición de víctima? ¿Cuándo se deja de ser víctima? ¿A los 20 años? ¿A los 30 años? ¿A los 40 años? Pues evidentemente lo que pretende esta iniciativa no es reabrir heridas, es cerrarlas de una vez. Cerrarlas de una maldita vez, porque mientras haya cientos de miles de españoles, de compatriotas, algunos de izquierdas y otros también de derechas, liberales, porque hay derechas antifascistas y en España hubo derechas antifascistas y espero que las siga habiendo. Gente de izquierdas, gente de derechas que están enterrados en las cunetas y mientras eso exista eso va a ser una herida supurando y va a ocurrir permanentemente. Se dice que todos son víctimas y se dice que nadie ganó. Lo siento. ¿Si ganó alguien? Claro que ganó alguien, el fascismo. Y estuvo 40 años gobernando, privándonos de las libertades, persiguiéndonos, encarcelándonos, fusilándonos y todo el dinero. ¿Por qué? Porque de esto también hay que hablar, porque la peculia numerata también es importante. Todo el dinero con el que se enriquecieron muchísimas empresas, en muchos casos, como en el caso de Valle de los Caídos, con mano de obra esclava por parte de presos demócratas, sigue estando en el bolsillo de aquellos que se enriquecieron. Y esto sigue ocurriendo. Y esto no es memoria ni relato. Estas son responsabilidades concretas y reales de compatriotas que iba a decir existentes, por desgracia, solo existentes en nuestra memoria y en su dignidad, porque hubo quien los asesinó. Y hay cosas, y ahí estoy de acuerdo con el señor Martínez Abarca, que no se pueden equiparar, no se puede ser equidistante. No es lo mismo Keipo de Llano llamando a violar a las mujeres de izquierdas que Indalecio Prieto diciendo no les imitéis, sed más elevados que ellos en vuestra moral. No es lo mismo. No es lo mismo un gobierno democrático respaldado por las urnas donde, para que ustedes lo sepan, no había ningún ministro comunista ni ningún ministro socialista. Eran todos ministros republicanos y liberales. Y si no saben esto el gobierno del Frente Popular es que se habrán aplicado el PIB liberal. No es lo mismo eso que Mussolini, Franco y Hitler. No es lo mismo en absoluto y no vamos a tolerar, por lo menos este grupo parlamentario, que se diga que es lo mismo. Pero esto no es una cuestión de ideología. Esto no es una cuestión de izquierda ni de derecha. La izquierda y la derecha democrática, la derecha liberal, la derecha democristiana, la que ustedes se reconocen debería estar de la mano con nosotros, porque ustedes no son franquistas, o sea, no se sientan afectados por esto. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia, de humanidad y de memoria. Muchísimas gracias.